Ahora ahora no? Si 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 ahora ahora Contra el cornellado otra vez Como bueno un poco bajo que Hostias Bueno esta gente como viene ahora no? Si si estos vienen tambien con venganza Vamos ante nosotros Sabes que pasa que la venganza No se puede servir caliente Se tiene que servir en frio Y estos vienen muy calientes Que valiente Mi barbaridad Hostias Bueno Vale Si te la he jugado un poco pero esta bien No es que no habia hecho eso Ayer le he intentado te rebosa No espete Vale 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 Oye lo de que nos haya tardado tanto en encontrar un partido Y que justamente sea contra esto ya Si que me huele un poco raro eh A lo mejor es que tenemos que jugar dos partidos contra ellos Porque es como ida y vuelta o algo asi Si tío Son playoffs yo que se Toma Vale Peter no te sulfure eh Estas el segundo cabezoide Ahí esta Sulfurado perdido Buena Pero porque Espera Esos dos pasos hacia atras Para chutar que cojones son tío Cuanta hora le has dado que se ha preparado Como si fuera a tirar el pedacito No le he dado tanto eh Como parecia Si fijate lo floco que ha salido el tiro Si digo madre mia El protozo para meterle Mira tío Le sale bien Le sale bien Le sale el tomas por culo Ufff Como le he aguantado tu Voy yo voy yo vete Ay nooo Bueno peleamos ahí Escucheme yardas yardas Eso eh Mira Mira que yardas Ay que yardas Ay nene Joder puta Me ha movido como un cabron de mierda El empujo que la pega contra la portera Claro que esta enfadado osea Ostia Si persona vale Uff Neeee Que va Que nos mueve el portero Yo pensaba que habia chutado el pete al primero Sinceramente cuando he visto que ha tardado tanto digo ya esta Dice el DJ Mario Pero asi no ha sido empate porque asi lo ha determinado su guardameta Entonces si vayan Bueno esperate esto Vale calma 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 Ahora Pero damelada hijo de puta Perdona Perdona Lo he visto tan clara que te he tenido que insultar sabes Perdona Mira el Belina este Hmmmm ¿Desde cuando Belina lleva mascaras? ¿Algunas palabras? Perdona Vale Vale Ah yo no Yo no Yo no Ay No yo no El Belina ese si Lo he visto Ya no Kita Gua, 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 gua... Ah, él la celebró contigo. Está guapa. La celebración esa estaba guapa, tío. La que era los dos tomando el té con los brazos ahí cogidos por debajo de las piernas. Era todo rara, pero estaba guapa. Así, hombre. Así, hombre. Por favor. Vale, la polla. Eh, cuidado con esa, eh. Sí. Sí. Vale, vale, vale. Muy buena. Sigue. ¡Mira ahí! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué sentada! Ay, me salga un poco corta, tío. ¿Quieres que lo saque yo, cabezo? ¡Cubre la banda, cubre la banda! El playtime. Pues sí, yo lo saco de puta madre, marico. Este no. Buena esa. Bueno, acabo de inutilizar a un delantero. Sí, sí. ¡Bueno, bueno! Eh, vale. Vale. Supongo que si el juego lo dice así, pues será así. ¡Bueno, bueno! Vale, ya está. No pasa nada. ¡Calma, calma! ¡Calma, calma! Vale, vale, vale. ¡Ah, hostias! ¡Vaya fuéraca! ¡Vaya fuéraca! ¡Hostias! ¡Y por no hay menos encima! ¡Qué puta de isho, isho, isho! ¡Ja, ja, ja! De por eso gracia, es a mierda de hacer como que es en inglés una palabra determinó isho, ¿no? Me cago en el... Me lo haciamos mucho en la eso. Es la que se avecina Pero bueno Vale Frena, frena, frena ¿Qué coño voy a frenar? ¡Eh! Asistencia, asistencia mía Deberían darme la asistencia Déjame ¿Qué pasa? ¿De qué coño me frena? Oye, déjame ya con esto Se me olvida siempre, tío Sí, pero por lo menos ya no te ha pillado tan a contrapié A mamarla A mamarla Sí, pete, sí Espérate, espérate Voy a dejar hacerlo con Jogren Ahí, pues no Vaya, hijo Encima, ¿no puedo quitar el que se vaya para allá? De quitar Ahí, yo tengo muchas cosas ahora mismo en la cabeza Déjame No puedo de quitar No puedo de quitar Bueno Sí, claro, así también intercepto yo un balón, no te jodo Bueno, vaya porra, tú ¿Le iba a pisar la cabeza al Bellingham ese? Pues como debe ser Así se la pisaba yo, lo que no ¿A quién? A Bellingham ¿A Gabi? A Bellingham A Gabi se la pisaba, también A Bellingham, a Bellingham Pero a Bellingham, ¿por qué? ¡Mos coño! No sé ¿Por qué es muy bueno? Jilipollas Jilipollas Eh... What a go Se veía venir, si es que se veía venir Si es que nada más viendo el minuto De verdad Si es que viendo el minuto Absurdo O sea Absurdo Es que para empezar la falta no la tendría que respetar la arma Además, pero policía Igual ¡Uy! ¡Sí, fuente, sí! ¡Las flacción! ¡Hijo de puta! ¿Qué? ¿Cómo coño? ¿Cómo coño la tira afuera? ¿Cómo están aquí intentando liar, eh? ¿Cómo pone? Que el último que le ha dado ha sido la otra ¡Las flacción! ¡No, suerte peligro! Hasta cagao, ¿eh? ¡Oh, te cagao! Corre ya ¿Me suda? No, está pobre Ok, pele Pele negro medio... O sea, pele negro no Pele negro, ¿sabes? Es que pele era blanco Pele era light skin Para la cabeza ¡Uff! Oye, tío ¿Qué hace el... 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 ¡Miii! ¡Ay, mierda, puta! Venga ya, tío Oye, qué pesado Tío, qué pesado ¡Pillita ya! Si antes erais malísimos Dejadme en pez A ver, también te digo Iban con dos rojas, eh Me da suda A ver, me van con dos rojas Al final ¡Cabrón! No te he visto Estaba mirando al pete Perdón Te pasé un sin saber Por qué... Qué es lo que he hecho mal Porque me estaba llevando A un defensa Y el defensa Estaba todo el rato Delante de mí El gilipollas En vez de adelantarse Vale, vale, vale ¡Venga, tío! ¡Una puta, tío! ¡Venga, tío! ¡Tocada de polla, eh! ¡Qué tocada de polla el casi! ¡Qué tocada de polla el casi, 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 casi! Yo qué sé Lo que fuera Lo que saliera Estaba llenado Bien Sí ¿Por qué no paro de recortar? ¡Qué está pasando! ¡Con la puta cara, tío! ¡Con la puta cara! No sé qué cojones ha pasado Hermano, el primero no era un recorte Era un círculo No sé por qué cojones ha recortado Ha hecho uno de los mejores goles Y no sé ni cómo Sí, pero tengo las cuatro por lo menos, ¿sabes? O sea No voy con filigranas Pero voy con las cuatro Algo y algo Ahora, no me pidáis que lo repita, por favor Que no sé ¡Oh! ¡Ojo! ¡Aguate! ¡Ah! Vale, vale, sígueme, sígueme ahí ¡Sí, señor! ¡Venga, tío! ¡Qué pedazo de gordo! Me dio a capaz de hacer un puto control y un giro El gordich ¡Está gordita flaky! ¡Hijo de la gran puta! Ok Supongo que ok Es que luego yo controlo sin querer en un centro y me viene el portero, cinco defensas y hasta la vuela del apuntador No, y nosotros intentamos un L1 y sale bombeado como si estuviese pegando ahí un globo de badminton Me lia, perdón Estaba haciendo el de más que Ah, perdón Tú avísame siempre que lo hagas Vale Muy buena Se había liado, ¿eh? Lo ha hecho el corte porque han querido el juego ¿Otra cosa? Pues como el gol Que nos han marcado, que ha sido porque ha querido el juego Como todos los que nos marcan O sea, yo lo hago perfecto No porque el juego quiera Y esto, mira, mira Ahí está Pues lo que quiera el juego Pues vale Es que no entiendo, tío Llega, espérate Madre mía, tío Y todo el rato con el casi Y casi, y casi Y casi Y casi la robo ¡No le peguéis! ¿Qué está pasando? Que no le hemos pegado Que nos hemos caído Porque estábamos dando a la X todo el rato Maricona Yo qué sé He visto un tío con el suelo Mientras estaba yo por ahí No, no Es que no hemos puesto el Petey y yo A reventar la X como avaricioso No sé, yo he visto de repente Me ha vibrado el mando Dejadme en paz Bien Están nerviosos, eh Están cagados Y más que lo van a estar ¡Pete! ¡Sí! Pero tío, ¿qué es eso? ¡Mira! ¡Apongo! Ni nadie Perdón, perdón Perdón Mario, no te he visto Te he puesto las manos Te voy a pegar un sopapo Mátalo, eh O sea Ya está No, es que es absurdo, tío Es absurdo O sea, es que es absurdo No hay más Tío Con los todos centros de los rivales Como, como, como Como si fuesen Tú que sea Echernando Todos, tío Una falta Vale Ahora hacemos jugada, eh A ver si ahora sale Que sí Venga Te la voy a dar a ti, Mario Y se la devuelve Al que se vaya a dar marcas por ahí Vale Vale, vale Esta vez, esta bien Es que no Es que no Es que no Es que no Ok, te hace el corner Me suda la polla Sálgame lo que te salga de la polla Vale, vale Pepazo ya Animal Que no pinta No era fuera de juego Yo me cago en mi muerto Yo siempre iba a jugar Hermano Yo es que estaba ya Cagándome en Dios Porque 91, 46 Y estaba haciendo amagos De sacar el balón con la mano Y dijo Me cago en la puta madre Hermano Le he dado sin quedar A los dos botones Y digo Le he dado el pase al centro Y de repente Le hace un amago Ay, Dios mío Vale, vale Es que no es que impide a jugar ya Cabeza una más Y te va fuera del club El Banco del Madrid o este Yo loco El muñeco del Madrid o este ¿Paso? ¿Qué hago? No, no, no haga nada Si le llevo yo el tuyo Cago con el portero Cago con el portero Que me echan, coño Que me echan Gol La asistencia mía Toma ¿Quién ha hecho la asistencia? Yo Le pedí un pase al portero ¿Pero con el tuyo o con el mío? Con el mío Ah, hijo de puta Buah Que a gusto me he quedado Tío Día no me va hasta Dentro de tres días Más o menos ¿Se mueve rico el mío? ¿Qué hago la cabeza? Mmm Para Jock Ah, que no, que falta No, no, no Hostia Dios Pero es que se iba Los que eran peligros con Con, con, yo que sé Con nadie Con nadie Con nadie Con menos Chin Chin, chan, chan, chan Toma Venga, ya por favor Hostia Lindgren, tío Madre mía, señor No me has recibido O sea, no me has robado La lápiga, o sea Amarilla Pa' de la torre Y se tropeza el pentezo Sí Dios Qué cabezazo, Dios mío Tiene la cabeza De hierro Hermano, pero que le da el L2 Yo cuando viste que le iba a rematar de cabeza digo Qué cojones Sí, no, no, yo me quedo flipando Son tiyana Mi, 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 mi ¡Bum! Dios Así remate yo el corner en el Vistalegre Sí, igual, ¿no? Sí, solo En el segundo palo En un corner Bueno, bueno, bueno Eso sí que ha arrastrado a la defensa No, porque es delante El que ha arrastrado Mira, dos cosas te voy a decir Qué, qué, qué La primera es la primera y la segunda es la segunda Oye, escúchame Escúchame, tú no quieres una multipropiedad Vamos Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Bueno, sí, 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 sí Te va, te va, vamos Hermano, el caño que había hecho No me lo puedo creer Llega a marcar eso Y gol del siglo Ah, Miguel, me voy a pitar falta, tú Espérate Perdón, 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 perdón Perdón, no volverá a ocurrir ¿Qué ha pasado ahí? Para tratar el político era muy fácil Penalti 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 roja eso, ¿no? Hombre, hombre ¿Por qué crees que lo he fallado, eh? ¿Por qué crees? ¿Pero por qué? ¿Por qué no me do un penalti? ¿Y por qué saco a la mar y yo lo esconde? Por la puta cara ¿Por qué saco yo ahora? Es que de verdad este juego, tío Es una cosa apoteósica, la verdad Espérate, espérate que le llega a ese Ah, ese ¿Te lo doy entonces a partir de ahora? ¿Cabeza oído o qué hacemos? Sí, si querés Espérate, corre, corre, corre Llega, espérate, llega ahí Pero, pete, hijo, no te tires Bien Nunca te tires Además, merecido un hombre, cabrón Es que, es que, no sé Que vamos 2-0 No vamos 1-1 o algo así Eso Joder Otra que me pario Joder, tío Nada, con todos los pasos por arriba O no salen Es que ha cojado Ayer me vi Shin-chan aventuras en Heather Lane ¿Pero no te habías visto hace poco otra de Shin-chan? Sí Me estoy viendo la película de Shin-chan, efectivamente No, me la descargo ¿Por qué voy a irme, Mati? Mati 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 Joder No, mi amiga ¿Vale? No te veo, Marius Es que Tengo la pantalla un poco cerca O sea, la mía, ¿no? La del juego ¿Tú? ¿Vale? 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 Hostias, vaya salto de Wilk Venga, tú ¿Por qué se ríe? ¿Por Wilk? Es que el peta de hacer me hace unas cosas, tío Ahí, justo era ahí Es que no es por el nombre Es por la pronunciación Es por el énfasis que le he puesto en Wilk Porque el nombre Wilk, pues bueno, sí Pero es que, claro, he dicho Que salto de Wilk Como si fuera el comentario ¿Por dónde entra el balón? Me ha marcado un peto Es que porque el Mario y yo cuando sacamos Eh Cuando yo me den O sea, cuando yo tengo intención de que no me den el pase Y no me lo da Y en cambio se me olvida que me den el pase Es que, pero no lo hago porque se me olvida el desbarque Sí, no, no, no pasa nada No pasa nada Bueno, la roca pasa una, eh Oye, el... Bueno, la roca era así también antes, ¿no? No bloqueaba ni una Claro, esto no es la roca Si no lo tienen que meter Que no lo metan en Ano ¿Qué tal, doña? Pero Me cago en Dios Oh, Dios ¿Qué hace este Van Gutiérrez? ¿Se ha ido de la fórmula no para estar aquí? Joder, macho Estamos ahora mismo en un punto De no retorzar Sí, estamos En nuestra no zona Y ahora sí, mira Mira, 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 mira Esto picha Vaya cabezazo, tú ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy yo? Qué cara de buena gente ¿A dónde he venido yo? Tú, tú decías que era un globo solitario Obvio Podemos debatir ¿Cuál es? La pregunta esa que hacía en internet O de cuál es el animal Que Más difícil de... O sea Como que más Sí Te dejabas más muerto Pero lo matabas tú, ¿sabes? El zorro No, algo más tocho Que no, es imposible que sea el zorro lo más... ¿Tú qué dirías? Dice el jabalí El jabalí es jodido de matar también, ¿eh? El koala Hostia, pues cuidado, ¿eh? Que te pueden pegar cositas que... La hormiga La clamidia Por eso te digo La clamidia tiene el koala Sí, sí, sí Todos los koala sufren de clamidia Desde su nacimiento, jurado, jurado Es verdad, ¿eh? ¿Cómo se ha vencido, tío? No lo sé, tío Creo que fue un TikTok que me vi De curiosidades de los koalas Por la puta que... ¡Corre, corre, corre! ¡Bueno, bueno! ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! ¡Mir mano te ha puesto la puerta! Tú no sabes del este del Juan Del concursillo ¿Sí? ¿Es de eso? Sí, salió ahí Yo lo sabía de antes Pero yo me acuerdo que era como... Yo me vi un vídeo también O sea, yo lo sabía de antes Era un vídeo que decía Que dormían 20 horas creo que era O sea, eran los animales que más dormían Que a pesar de parecer estos pacíficos Son muy agresivos Y que comen el eucalipto Porque les da pereza moverse Pero pueden alimentarse de otras cosas Y otro de los datos era eso Que todos los koalas Tienen clamidia Por eso tienen los ojos como los tienen Es verdad, ¿eh? No es coño ¿Y por qué no tienen clamidia? Yo qué sé ¿Y por qué los osos pandas son tan inútiles Que no pueden vivir fuera de la copilidad? Lo peor es que no es coño No tiene explicación científica En plan no lo saben los científicos ¿Por qué? Y luego dicen que Dios existe Es que me cago en la puta Dios existe, crea A un oso que es un subnormal Y no puede vivir sin el humano ¡Mario, por Dios! Crea a otro animal Que si deja de nadar se muere ¿Quién? El tiburón El tiburón Ah, claro, es verdad ¡Oh! Hijo de puta Y crea a otro animal Que su única función es Dormir y tenés clamidia ¿Y tú no has visto el... El chiquito El camarón ese que pega puñetazo ¿Cómo? ¿Ese tú lo has visto, Peter? No Hay un camarón ¿Es un camarón bolsado? Camarón pistola o algo así Que se alimenta de caracolas y tal Y lo que hace es romper la base de puñetazos Pero unos puñetazos Hermano, tendríamos que hacer un top 10 de animales extravagantes No puedo jugar así No puedo jugar así, tío No puedo jugar así, tío No puedo jugar así, tío No puedo jugar así, no puedo jugar No sé si es un camarón o le dicen camarón por los gitanos que hay No Es que me estás cayendo lágrimas por los ojos Si, se llama llorar Y Peter, ¿tú has puesto a pensar en verdad? O sea, ¿Los escalabajos peloteros? ¿Estás su puta vida arrastrando una bola de mierda? Hermano, es que llevando un troco de mierda, ¿sabes? ¿No habéis visto el vídeo ese que va pegando vistos en la bola de mierda, tío? ¿Qué malo habéis visto en plan? ¿Qué coño es esto? El piso de la bola de mierda se quedan pegados ahí Hostia 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 El puto El puto es que lo vas a comer peloteros pasos que voy apestando Que tienen clamidia, tío Que me ha matado eso Cuidao Por la puta cara, sí, sí Y en qué momento descubro que tienen clamidia Uy, yo qué sé, el típico de esos menos médicos que se le hacen a los animales para ver si se puede sacar alguna... Algunos intento fallar un koala Jajaja Eres un hijo de puta como tú solo No, hombre, es que te va a dar el pase maricón de mierda Pero en el último... Pero que pase ni pase, centrala, ¿qué más da? No me pillaba, tío Porque había un defensa ahí medio y medio Medio y medio Hay un defensa en medio y medio Cuidado con el PT, ¿eh? No se lo ha de... Se ha ido a por el pañuelo Ojo ¿Qué pasa, hermanito? ¿Qué cojones acaba de hacer este puto panadero? ¿Panadero? Hermano, pala Hay asegurado como Suárez contra el PT Ah, que habéis marcado y no estaba yo Peter, Peter, luego buscas las repeticiones el gol de Holgren Lo vas a flipar No vas a ver una definición así nunca más en tu vida ¿Y por qué está...? ¿Cómo? Hostia, tío Ha entrado... ¿Te da clamidia solo de pensarlo? ¿Pero la clamidia que... O sea, sé que... ¿Pero qué hace la clamidia? Pues te pican los guavos, supongo No sé Pues sale en Sex Education ¿Pero no tiene cura? ¿Los koala no tienen cura por la clamidia? Pues no tenemos Les pregunto a alguno ¿Pero por qué saca el Mario? ¿Pero por qué saco yo? ¡Dámela, dámela! ¡Una polla! ¡Ah, mete! Eh, te la doy, espera, toma No, hombre, y lo mueve justo el hijo de puta Justo cuando voy a sacarlo, ¿sabes? No me pierdas ahí, no me pierdas ahí Es como la clamidia Nunca sabes cuándo te llega Nunca sabes qué koala te la va a pegar ¡Uy! ¿Cómo la he escondido ahí? Suelta, suelta, aunque sea atrás Yo necesito un minuto de descanso ¿Pero es que no se vea ahí? Con la clamidia Sí, sí, vamos a relajarnos Porque a mí me está faltando el aire Es que ese es muy bueno, tío O sea, que pobre koala es Con su clamidia y todas esas cosas No, o sea, si viven bien con la clamidia Sí, hombre, podrían vivir mejor sin clamidia Y viven de 20 a 25 años, creo ¡Uera, guacho! Ah, fuera el juego de breo Bueno No, árbitro, si no la ha tocado ¿Y hay algún animal que tenga Una transmisión sexual o algo así? No sé ¿Algún Neymar? ¿Algún Neymar? ¿Algún Neymar? ¿El tuyo? Ja, ja, ja Ponla tú, ponla tú y ya es todo Ah, bueno, pues nada Vale, voy a probar a hacer una cosa, ¿vale? Vale A ver si me sale Una polla Una polla 20 metros para arriba Una polla nos va a romper un foco Una polla nos va a romper un foco, ¿cómo? Vale, ahora sí se ha agachado el mío Voy a buscar ahora porque los cuales tienen clamidia ¿Otra vez? Que no tiene explicación científica Simplemente la tienen Es como una de su árbol de habilidades Una de ellas es la clamidia Viene... Por defecto Defecto de fábrica Claro Hostia La que maté Los dos Si, yo he ido al primer espalado, ¿no? Oh, oh, oh ¿Qué está pasando? ¡Dios! Vaya falta, no ha pitado el árbitro que me ha pegado un patadón ahí En koala es faunera y porte faun tiene clamidia El puto freaky explicándolo en término videojuego Claro, si el padre y la madre tienen clamidia Claro Y estoy dando eso ahora justo en biología Eso es bien, había que asesinarlo La clamidia La clamidia La clamidia en koala, ¿eh? Si, si, si La... No, la... Los genéticos Los problemas genéticos ¿Entre sabido yo por qué el Kiketo le pega al micro? ¿O todavía no? No, eso no está bien ¡Historia, Bet! ¡Historia, Bet! ¡Historia, Bet! ¡Historia, Bet! Es que es muy fácil regatear el portero ¡Menos mal! A ver, pues fuera coña, en los clubes parece que no, ¿eh? Menos mal Que íbamos ganando ¿Te imaginas de quiénes son? Hombre, no, no me lo hubiera jugado Ah, vale, yo pensé ¡Chuta! ¡Dios! ¡Lo he matado, tú! ¡La paga con la tibia! ¿Es otro el mismo? Que si, pero si le hemos dicho antes Madre mía Este tío no está en el partido Y yo menos con ese saque de córner Que me deje a mí poner los córner Vale, amigo Ay, ay, ay ¡Uy, uy, uy! ¡Será eriado! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Hostia! ¡Me cago con dios! ¡Qué hermano! ¿Nos van a hacer la misma de los delantes de... Ganarles... ¡No, emparejo! Si, le ganamos el primer partido Y el segundo es un sufrimiento El delante lo hemos perdido, ¿no? El delante lo hemos ganado cuatro o dos, ¿no? No me refiero contra los que no Ante dos veces No, primero lo hemos ganado con las dos rojas Y luego lo hemos perdido, ¿no? Por eso Ah, pues eso, te digo Le ganamos el primero y el segundo lo sufrimos como hijos de puta Pero como han dicho que sufrimos, tío, a lo mejor no le... Uff, no nos ganan Bueno, pero es que a lo mejor estos no nos ganan, quién sabe Eh... Tío, lo que está tardando... Bueno, lo que esta tardando tu, esa entrada la has hecho antes de que saliera el balon de sus botas Hay un balon en mi bota Vale, vamos a intentar jugar, yo... Calma, porque... Si, nos estamos alterando Con esto de las cobalas y la glamidia Bueno, claro, hemos empezado con lo de las cobalas Y se nos ha olvidado la pregunta del animal que nos bajamos Es verdad Yo diría... Yo he hecho un zorro Yo voy rango bajo Yo es que sinceramente no lo se Pase tu Tu ya, eh Buenísimo Muy buena, Peté Pase que Toni Kroos lo haría, pero Modric no Yo diría... Un zorro Tío, es que no lo se Tengo un amigo flipado, tengo un amigo flipado que dijo un pastor alemán socio Que va, un pastor alemán te manda, estoy seguro ¿Sabes qué le va a hacer tú al pastor alemán? ¿No le puedes pegar una pata en esto a la boca? Un hombre, un hombre en suprime Hombre, un hombre en suprime Yo estoy hablando de ti, ¿sabes? Hombre, el Vegetta se bajó un oso Prefiero John Jones, ¿a quién se puede bajar? John Jones, John Jones se baja a un tiburón tigre Una ballena John Jones, John Jones se baja a... Escúchame, no, coña Se le metió una patada a un lobo y lo matas, eh Se la meto yo y lo remiento A un lobo, tú Y estás diciendo a Zorro O sea, que un zorro es más delir que un lobo, ¿no? Pero la cosa es que yo engancho O sea, estamos hablando de proporcionalidad De que yo le enganche la patada a... Pero, 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 una cosa, una cosa Has dicho un zorro que te lo bajas Y en cambio O sea, pero sufriendo Y un lobo solo con una patada Pero si le sabes, también la patada lo matas Pues igual que al pastor alemán Si le metes bien en la cabeza lo revientas Pero, 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 una pregunta, claro Eso para empezar Pero es que para seguir Otra cosa son los perros estos que son ¿Cómo se llaman estos que están todos fuertes? Los rockbailers no, los otros Panaltar Es que como provoco Si Como provoco, nene Si tú te bajas un lobo y a un zorro Tendrás que decir lobo que es más fuerte que un zorro Hijo de puta, me lo he adivinado, menos mal Nada, al único que le para los penaltis Siempre es a mí Pues te jode mucho un penalti roja Te llevas doble castigo Yo estoy pensando que me bajo Si es que no lo sé Una pitón, un socio No, que va Que va, una serpiente Bueno, si con una culebra No, es que como mata una serpiente así ¿Cómo la mata? Ahogándola Sin nada Ahogándola Una pitón Cabrón, una pitón Claro que una pitón Falta sorpresa A ver, si que es verdad que pisándole bien la cabeza la matas de una hostia O no, yo que sé Pisasela, ten tu cojones a pisársela Claro Es que esa es otra Además de que como te enganche Si que el problema es que como te enganche estás muerto O sea que no te vas a quitar Hombre, el socio y un lobo y un zorro si te enganche Si le metes los dedos en el ojo o algo Yo que sé Alguna mierda así Si puede Claro, lo típico de que empieza Las típicas peleas estas de que son muy espectaculares de las películas Sobre todo de héroes Que uno tiene agarrado al otro y empieza a golpear al otro El que está agarrado empieza a golpear al otro hasta que le suelta Pues algo así En la cabeza Pues tú piensa Tú piensa que tenemos La boca La cabeza Las cuatro extremidades O sea, tenemos más variedad de ataques Que un zorro, por ejemplo Os vais a reír, ¿vale? Porque este animal De verdad es O sea, es fuerte de cojones Va a decir un gorila y se lo va a pelar Escúchame No, en verdad no Es que estás muy mamado, tío Estás muy mamado No Un canguro Que va animal Si te mete un salto se apoya Están muy fuertes, tienen las uñas largas y tal Pero es que O sea, escúchame Si tú le pegas bien Son tontos perdidos Pero escucha, ya no es solo un puñetazo Es que se apoya en la cola y te mete una patada Sí, sí, sí Bueno, patada que la ha metido todo el malo Yo sí que he metido una patada de canguro golpe duro Son fortísimos de verdad Pero para empezar son muy cagados Eso no lo parece Son cagados de cojones Y además Si le pega un meco Como el tío ese que le pegó el puñetazo al canguro y se quedó en plan Te juro Te juro que si le enganchan una se queda tonto perdido Vale, vale, vale Pero que el animal va a matarte Vale Y tú me estás diciendo El lobo Cuando el lobo tiene un instinto de supervivencia extremo El canguro no El canguro no El canguro no El canguro con un humano se raya Con otro canguro no Estoy seguro Estoy seguro Es que un lobo Un lobo Escúchame Un lobo Hasta que no esté moribundo No va a dejar de Hacerte lo que pueda El zorro está bajico El zorro sí Al zorro Al zorro le mete una pata en la boca Que lo mato Pero es que No me puede decir el zorro Porque el zorro te lo gara fácil yo creo Claro Tienes que decir algo Que te cueste matarlo Pero lo acabes matando Por eso digo Si me metes una me mata Es el tema Pero si le meto yo antes Si no se le espera Le meto un gancho Espete no Vamos a marcar esto Con la mano Que no Uff Oh Paraná Como achica la portería de la roca Es una cosa bárbara Pequeño Pequeño pero matado Alguno No Bueno espérate Perdón Muy buena Perdón entrenador Vale 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 Perdón perdón Es que eso se me ocurre en pequeños o grandes ¿Sabes? Eso se me ocurre un intermedio ¿Un chigurón o un marsupial? Claro Se me ocurre Una cobaya O un orangután Que eso te coge y te destroza Yo creo que con un rinocerón te puedo Pueden ser animales acuáticos también Va a ser muy de ventaja Claro A un tiburón en ese aspecto Te lo pules fácil Porque no puedes O sea no puedes No no La pelea es En el hábitat O sea en el hábitat Del mar Perdón Ah vale vale Hombre no Me ha cargado un tiburón Y por ejemplo Los pingüinos En agua No sé yo En agua No 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 Pero es que su terreno Es la tierra Que su terreno es la tierra Pero como va a ser su terreno El agua vamos Si normalmente No no Su terreno es Agua con 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 hielo por ahí Bueno hielo no hace falta Porque si no Tú te mueres de frío Pero con tierra Un pingüino Te engancha en el agua Coge así Carrerilla Te atraviesan Antes de que coge Carrerilla Le he cogido yo Del pico Y lo he reboleado Una cabra Una cabra Me pule Le parto las piernas Primero Le parto las patas Le meto una Le meto una pata Pero le meto una pata En el estómago La costilla Que tiene eso Que costilla Se la reviento De una patada Pero así Cogiendo garrerilla Rallo Además Como se vendrá Sito Envalentonada Pegarme un cabezazo Le pido un rodillazo Me quedo sin rodilla No no cabrón La esquiva Me quedo sin rodilla Ahora La cabra La cabra se queda con el cuyo Partido Se queda todo rayado No Todo rayado Todo rayado Sí Cojones Si Mike Tyson En plan Tu pones una vaca quieta Vale Y le metes un puñetazo A la vaca La mata Depende de donde le de En la cabeza En la cabeza Sí 100% Yo creo que Suprae Lo mata La revienta Es que yo creo que Si no la revienta La deja en palítica Toda la vida Madre mía Tú Lo de los goles En plancha ¿Qué es? Se queda Se queda La vaca Encierrada Me he imaginado Una vaca Te la he imaginado Toma en da Tío ¿Y un burro? ¿Tú crees que te puló un burro? Claro Es como un caballo pequeño Pero hay tonto Escucha Tú lo tienes tonto Por eso Pero cuidado ¿Por qué no sale la roca? Es tonto ¡Bah! Se ha cagado Ha hecho la del amago Ha hecho ¡Eh! Que te la paro ¡Que no! ¡Oh! Todo el primero Vete Me ha salido La cobertura ¡Oba! Yo No hay más ¿Qué puedo hacer? Yo No quiero que marque el Paco Solo por la celebración Un tipo Estoy pensando en animales ¡Ehm!